Está jodiendo SI ESTOY EN VIVO LA RECALCADA CAJETA DE TU PUTA HERMANA PORQUE PORNO NO ME PONES QUE ESTOY EN VIVO PORRO DALE PONE EL PLAY NEDO AY PERO SI PORQUE NO ME PONES EN EL CELULAR ENTONCES HIJO DE PUTA NO ME PONES AY SE CAGAN EN MI LA PUTA MADRE FUE PERO PONES RAPIDO EL OTRO LO PRIMERO QUE PONES DALLE 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 NO DANE NUNCA LO PUSISTE PERO PERO SI HAY TIEMPO Y QUE QUERES HACER QUEDAS TIEMPO LELO NOMBRE EL EQUIPO AZUL ES ALU AKBAR Y EL EQUIPO 2 ES LIVOS BATMAN YA STAY ME DEMORES 2 HORAS NO VIA CAMBIAR TODO PORQUE TUVE QUE CONFIGURACIÓN Y TODA PERO PONES LA INTRO DEJATE DE ROMPER LA BOLA CON LA INTRO SE CUCHO TODO ME LEJAR ROPE LA BOLA PERO CONCHA BASTA MIERDA SI ME VA A ROMPER LA INTRO NO ANDA BOLUDO SE AMI MIERDA POLOMGRA DE RAZER AY NO DIOS PORQUE NO TIENE UNA BAS QUE NO ME DE UNA MIERDA ES UN PELOTUDO SI ME DAN TODOS DISTROTOS NI QUIERO QUE ME LO DELE LA PUTA QUE LO PARIÓ DALE PORRO QUE NO ME PARECE PORQUE DIOS SE CAGA EN MI ESPERA QUE YO AGARRE MI TELÉFONO PARA VER LOS DIRECTOS PARA VAMOS A HACI UNA COSA VAMOS A HACI UNA COSA VAMOS A ENTREAR A GOOGLE PORQUE GOOGLE SI YOUTUBE SE CAGA EN MI AGARLA CON LA PORNO PORQUE VA A SALIR UNA PORNO YOUTUBE SON ALGUNOS DE LOS ARTÍCULOS DE NOTICIAS COINCIDENTES PERO DICE QUE ESTAS EN VIVO NO QUIERO LA PAGINA OFICIAL LA RECALCADA FRUTA DE TU HERMANA HOLA A DONDE ESTOY EN VIVO SI NI AÍ APARECES LA SUSCRITO A MI CANAL NO NI LA SUSCRITO A MI CANAL SOS UNA RECALCADA DIOS VAMOS A BUSCAR VAMOS PARA VA VAMOS PARA VA No dios malas por más buscar mi canal Por las dudas y pasar estas peor dudas que nunca me ha pasado pero no importa Bueno Me estaban viendo que hay varias bloqueadas ahora quiero decir Pero la puta madre ¿QUÉ CHES MURELLY QUIÉ ESE CHES MURELLY? La puta madre La verdad Es QCGAMES QC...GAME MUY BIEN A ver que me pase el problema, no? No, el 1800 no, el Oteo ¿Dónde está el Oteo? ¡Dónde mierda está el Oteo la puta? Canal Tipo de contenido? Canales Ahí está Ese es el nuevo, pelotuda Ya sé Dios mío, me sigue la escribida Acá está Pero no me aparece No te aparece ¿Por qué estás burlando? No leeremos comentarios Pero no sé si estamos en vivo tampoco Pero a la gente no le parece Tampoco A mí no me aparece Bueno, el equipo ¿Pero hay algún comentario? No ves que no sé ¿Y entra el otro? No ves que está el otro Anda donde dice vivo Ahí, ¿ves? No hay nadie ¿Y por qué no hay...? No hay nadie, porque no es una mierda ¿Qué querés que te diga? Bueno, cancelo el video y te lo hago directo ¿Qué querés que haga? No hay otra cosa ¿Qué querés que haga? El YouTube no es para el culo ¿Cuándo van? Nunca van a ver esta mierda Se va a hundir Antes que admitan que la están cagando ¿Para qué es esto? Por Dios Vamos a verle... No puedo ni abrirlo porque no me deja No sé por dónde mierda abrirlo porque no me deja A ver... No, para Google No me pongas esta mierda de cosa ¿Dónde está? No hay otra cosa A ver... No hay otra cosa Puto de mierda Sin tema con el tránsito ¿Verdad? No hay otra cosa Bueno... Tenemos el equipo... Esperá... El equipo... El equipo 1 bloqueó a Nashwayne, Leblanc... Eh... ¿Cómo se llama Bill? Eh... ¿Cómo se llama el puto de esta edad de Carlos? No me acuerdo cómo se llaman Jim... Ahí está... Bain y Blitzkian El equipo rojo bloqueó a Malphite, Fizz, Sasha, Irelia y Renekton Exacto ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los más? ¿Quiénes son los más? Del equipo azul tenemos una Leona que va a ir con Ignite y con Flash que es... ¿Quiuso? Después tenemos a una Jinx en línea de bot como desee que va a ir con Curar y con Flash que es... Kadaru Después tenemos a una Ari que va a ir en línea de Mid con Ignite y con Flash que es... Lil Spotlight Después tenemos un Yasuo que va en línea de Top con TP y con Flash que es... Alan Bitzkian Bitzkian Después del equipo rojo tenemos a un Twitch que va a ir en línea de bot con Curar y con Flash que es... Iksun Después en línea de bot como soporte tenemos a una Nami que va a ir con Ignite y con Flash que es... Aikira Yoshikage Después en la línea de Top tenemos a una Riven que va a ir con Ignite y con Flash que es... Tien Después en línea de Mid tenemos a un Zack que va a ir con Ignite y con Flash que es... ABR Nice Y por último Y después por último tenemos a un Zack que va a ir en línea de jungla con Castigo y con Flash que es... Simon Rabowicz Perfecto Si estamos... Si están viendo que están jugando 4 vs 5 es porque el equipo azul... Bueno, llegaron 4 y bueno, juegan 4 vs 5 Normalmente... Si, pero vamos a ver... Si pasaran la ronda no podían participar porque a partir de una temporada... La segunda entrada... La segunda ronda no se puede jugar 4 vs 5 Exactamente, por regla de río... La puta que te parió... Y obtuve la concha de tu hermana... Y se me mueste a todo No me miren mi pornografía, fui por ti la puta madre... A ver... Acá el equipo 7 ya estamos... ¿Cómo ya están si todavía no juegan? No entiendo por qué caras, no importa... A ver, accede a ver... Voy a seguir tratando con la celular... Correo electrónico... Ay, ni yo me voy a correr el correo electrónico... ¿Cuál es ese puta correo electrónico? Acá está, me voy a correr... Ajá... Esta es la ronda... Nunca pensé que mi puta había tenido que hacer esto... ¡Que te va a pasar nada! Tenemos a Proyecto Leona... Twitch MediaVal Earth... El... Namiti... Namiti... ¿Por qué? Riven... Espada de... Espada de Agon... Zed... SKT de T1... Yashuo... Luna de Sangre... Y Ari de Arcade... Me lo voy a saltir, no sé... Porque saltiré de 1... A la parte de abajo... Pero vamos a encontrar... Drank... Mientras... Riven... Lo que no sé... Lo que más seguro es que si yo me meto... Tendré que pasarle el link... Sí, eso te iba a decir... De Koso... Así que voy a tratar de meterme... Bien... Eh... Esta es la corta señal... A ver si puedo pasarle el puto link... Por favor... Lo único que me falta... Ahí está... A ver si la aplicación... La puta que te parió... Vos me estás forreando... Ah... Nunca tiró para la luz... Eh... Y cómo te arregabe... Vos me estás forreando... Vos me estás forreando... Vos me estás forreando... La puta que lo parió... Anda para el orto... Esta mierda... No, no, no... No puedo... No me cabe... No me cabe... No me cabe... Es un video... Dios mío... Anda para... Esta mierda... Pero no es esta... ¿Cómo mierda es...? Eh... Poder minimizarla y pasar... Eh... A ver... Ah... Esta ya se... Vamos a enter... Me minimizará... Vamos a enterar esta mierda... Bien... Vamos a ir a donde tengan... Para donarme... Que los cameras están ahí... En el... O algo se puso... Y acá me van a decir... Dónde me pueden ver... A ver... Perfecto... Ahora sí... Copiamos... Copiamos... La misión se envíe... Ah... Esto es otra cosa... Seguro... Que es otra cosa... Seguro... Que es otra cosa... Si... Está tocando... Está cagando... Ven aquí la banda... Normal... Están vivos... Y si pasas eso... No se ve... ¿Eh? Esto es mío... Pero... Live... Hasta... Hasta live... Esto es mío... No hay... Levanta... 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 Y a ver... Baja... Privacidad... Privado... Dice... Privado... Ay... Jodeme... Que es esto... Guardá... Guardá... Llega a hacer eso... Lo remando a puteada... Boludo... ¿Y qué se desconectó ahora? Eh... Si... La DC se cayó... Pero ahí me dijo que estaba reconectando... Llega a hacer eso... Eh... Amor... ¡Ah! Jajajaja... Peloto... Pelotudo... Y anda a la puta... De nada... ¿Qué de nada? Esa mierda... A ver... Pensa... ¿Para qué voy a hacer un... Un directo... En privado... Cuando nadie lo puede ver? De... Decime... No sé... ¿Para qué mierda lo voy a hacer? Para que nadie lo vea... Puede ser... ¡Es re estúpido! A ver... Voy de paso a ver si se escucha... ¡Casi! Te cago... ¡No sé! Puta que los parió... Bueno... Voy a poner los comentarios... No hay nada todavía... Hace dos... Quince minutos o más... No sé... Con media hora... Bueno... Voy a hacer algo... A mí no me caben los videos... Para entrar en el directo... Que ni siquiera... Me parece terrible... La puta que lo... Voy a copiar el vínculo... Lo que voy a hacer... Es... Es... Pasar... Qué me pasa esto... A mí, boludo... Ay... Te juro que tengo ganas de jugar... a toda la mierda, basta de hacer torneo, basta de todo, sacate la auricula al farón que está acá, ahí está, todo agudeado, pero bueno, ahora sí, hola gente, ¿cómo estás? Oye, gente de YouTube, que está viendo el directo seguramente, a ver, puta, no nos llegan a ver, pero la experta fue del culo, a ver, bueno, estamos en un nuevo directo, no sé si seguramente se escuchó todo, pero bueno, por la duda lo digo a vuelta, el equipo de la, mi hojita, Acá está, está el equipo del, el equipo azul, que es Aluaspar, y el equipo de la derecha, que es League of Batman, son 4 contra 5, porque obviamente no entró, y el equipo, o sea, eran 3, iban a quedar descalificados, pero la capitana, la capitana, la capitana, del equipo rojo, dijo, miren, yo le voy a dar 15 minutos más, que es lo máximo que se puede dar, y, esto es nuestro, lo de los 15 minutos más, aparte, es nuestro, río, río, dice, 15 minutos, ahora son 10, 10, perdón, 10 minutos, o sea, no 15, 10 minutos, y nada más, si no, no, pero bueno, Pero bueno, como nosotros lo hicimos después de que salieron las reglas, bueno, ya está, No, igual eso de los 15 minutos extra, No, eso antes ellos no te decían nada, o sea, si querés, por media hora, si querías, o una hora, pero bueno, ahora, en la última actualización, porque yo, Bueno, yo lo hice a fines de febrero, al de abril, pero, pero, te digo, te digo, o sea, no vamos, podemos poner una hora, media hora, todo el siglo, lo que sea, pero no vamos a estar esperando a un forro, si querés enterar o no, o sea, claro, te digo forro, porque no entero, o sea, me chupan huevos, que se pasa, no, o sea, nos vamos a esperar a un chabón, si, 10 minutos, ¿dónde? 10 minutos, la posa. Entonces no podemos hablar, A, con ellos. Igual que a Google, Instagram, la cosa es que, no, vamos a esperar a un chabón, así, con esto, o sea, Maximo se está modando, temón. Eh, digo forro, porque hay mucha gente, hija de puta, que dice, ay, no tengo ganas de participar. Y en el reglas de ahora puso que, si no quiere participar, no, porque tengo un problema, si no quiere participar, ahí volvió. Ahí está. Bueno, vamos a acomodar, vamos a cambiar todo el tiempo, si, no cambié el tiempo, que es muy único. Sí, lo te voy a decir. Ay, no. No, he borrado todo. No, no, era una retrasada. Sí, es una retrasada, no le digo nada. Bueno, vamos a acomodar, el top, un, la midi, coso, eh, bueno, se la queda, no sé, porque se la queda. ¿Cómo se la queda, boludo? ¿Qué verga? Eh, ahí está el vivo. ¿Ahora se la queda? No sé, ahora voy a ver. No. Dos en el celular no para el culo, porque se la queda. Bueno, vamos a comer esta mierda, eh, top, mid, adecuado. Bueno, dice, Rafa LOL, saquito wea. Ah, pero no sé, ya no uso sacos. No sé, pero tengo ganas de pegar un tío de YouTube. Dice, Miguel Vero, ¿de qué me perdí? ¿De nada? Porque estuvimos hablando como media hora. ¡De nada, no! ¿Por qué no lo pusiste en privado? ¿Por qué no lo pusiste en privado? Porque yo tengo que poner que cuando termina el directo que me lo pongan en privado. Yo nunca en mi puta vida iba a pensar que si hacía un directo me lo voy a poner en privado para que nadie lo vea. ¿Viste? Porque es estúpido que haga un directo y que nadie lo vea. Menos que estés probando. Pero para eso se haces al pedo. Bueno, José le dice ¿Qué es forro? No hablo uruguayo. Pero no somos uruguayos. Forro significa una persona que es un hijo de la revil puta. Pero somos argentinos. ¡Uy! ¡Qué buena cu! Que le tiró el... El gen. Él ya subo. ¿El gen? ¿Viste que tuviera la espada, güey? Pero son todos iguales de los de... ¿Qué tiene que ver? Son todos iguales los de Traje Ninja Stop Power Ranger. ¡Full! ¿Power Ranger? No sé qué. ¿La tortuga Ninja Power Ranger full? ¿Qué? Ah, no sé. ¡What the fuck! Dice... Paulet Raval. Ravana, el perdón. Le doy al revés. Eh... ¿Cuatro versus cinco? Sí. Cuatro versus cinco. Exactamente. Cuatro versus cinco. Ya que hay una persona que no se protege. Miguel Vero dice Aguante el mate, papá. Tranquila con el... Es que no puedo hacer usted que me está dando la cosquilla en el pie. Metiste... Parece ese el herveazo mecánico. ¿Viste que hace... que pasa si te activas y empiezas a hacer las pajas, ¿viste? Bueno, así toca la piedrita, boludo. ¡Cobre Dios! Bueno. Tranquilo. Todo perfecto. Y yo que me alegro. Che, boludo. O sea, son cuatro versus cinco. Si no aparece Tortuga Gamer, acá puede... puede tener una posibilidad. ¡Resposa! Apoyo al equipo de sí. ¡Apoyo al equipo de sí! ¡Pero no se sabe lo que me ha dado el encuentro! Pues queda bien descalificado porque el otro... Así que... ¿Cómo que nunca? ¿Y no dijo que no iba a partir mamá? No, después te cuento. Ok. Pero bueno. Ojo que... Eh... El stack se va a hacer azul rojo de todo De todo, le va a robar Hasta la existencia seguramente No, eso no ¿Y la dignidad? No sabemos si tiene Hace así, así No Uy, primera sangre del Zack y Santiago, me pasa que Iba a jatar el pedo porque Ni lo necesitan tranquilamente O sea, eso es lo que hay con el Zack Y se va a top para Joder al Yasuo Tiene que tener cuidado porque el Se pega muy medio, pero pasa el Zack para molestar Con el rojo y el azul, lo agarra, le pega El moco, lo tunea y tiene que Aprovechar, mira como salta de un lado para otro Y el Yasuo como molesta ¿Lo van a matar? Llega a matar el Yasuo, me ve la mierda Era muy bueno ¿Sabías que tenemos la? O sea, lo que estoy viendo acá No lo vemos que estamos viendo ahí El piecito, que hace Y segundo, te dije que si hay Tiene 5 segundos el próximo momento Nunca vas a transmitir en el mismo puto momento En que tú estás viendo Ninguna empresa ¿Y cómo te llamás? Yo me llamo José Pepe Grillo Es conocido como Fantasmin Ojo, ojo que Yasuo Está arriesgando mucho con los minions Y ahora no sé, papá A mi chulo está cerrado Uy, la agarró la... Yo que vos lo seguiría, lo buscaría Pero bueno, ojo que Vos, te están dando materias Igual la Leona no le bajó una mierda Aguanta un huevo medio la... Hubie creo que te va a hacer la mierda Porque Yasuo se salvó Exactamente Pero... O sea, no dijimos nada más Los Yasuo solamente dijimos que si lo mata Si va a la mierda, o sea que... No, es que si Yasuo mata Por eso Uno de los dos me iba a la mierda Porque es muy bueno, o sea Dos contra uno es obvio, o sea, y cosas Pero me dijo que te va a hacer la mierda Pero me dijo... Yo dije... ¿Entendés? Me iba a la mierda, dije yo Pero se equivocó porque no mató a nadie Miguel Vera dice Mis ojos acaban de ver un buen Yasuo Wow Mecánica, dice Ojo, que está dando masaca al... Al Anami Te queda... ¡Ay! Un poco... ¡Uy! La vida que sacó ese curar Le salvó la vida Y las nalguitas Ojo que la Jigs no tiene maná Pero la Leona también Y tiene pero... Rafa Loll dice ¡Ah! Chaqueta Y sí Siempre estamos bastando un huevo y medio Y Yasuo sigue así Le están tirando tornaditos en el horto Y Yasuo sigue así Le va a pidear No le va a gustar a nadie Tienen que tener cuidado Igual el Z está sacando mucha ventaja Si Está aprovechado usándolo bien Está cerrando mucha ventaja Se ha usado Se ha usado Se ha usado bien ¡Uy! 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 Torre mató a Yasuo Y viene el saco ¡Uy! Lo que le quedó de vida Se va a escapar Si lo va a escapar No se puede ser Eh... El Yasuo no se quiere escapar Va a escapar por el balón Va a escapar por el balón Va a escapar por el balón Si... ¡Que teo el boludo! ¿Y por qué no le pegue a esto? Va a quedar todo igual Ni idea ¿Por qué esto salto? Demos segundos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien el Yasuo! ¡Uy! 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 Dice mucho que es un personaje de mierda Pero muy bien Yasuo No puedo crecer Quiere la kill Quiere la kill Y va... Va a buscarla Va a ir a buscarla ¿La va a matar? No... ¡Muy bien! Se fue... El Yasuo Sí Muy bien Yasuo La verdad es que muy bien Dicen... Eh... José dice... Quby si... Si te gana el equipo azul ¿Dónde te das? En realidad nadie le gana Porque no está jugando Ese... Si gana el equipo azul Así que no vale La pregunta Así que... Dice Miguel Acá te también No te vi nada secundario Tenés piedad Ya estamos Tenés piedad boludo Bueno... Ya estamos Ehhhhhh... Miguel Verde dice... Yasuo challenger Chalengi boludo Sabes faking boludo Es un faker boludo Es el primo... Argentino de Faker La... 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 La última Yasuo ¿La tiene cada poquito? No tengo ni punto La usé una sola vez, pero la hace un 2 y medio usé Ah, yo la usé obligadamente uno para todo La tiene un poquito, la tiene cada poquito igual, no es tanto como, no sé, un yen Es poquito Lo siento, ¿por qué? Opa, para molestar Y la tiene muy comple... Ay, no, se fue el moco Creo que la ulti de Arya la tiene cada menos tiempo No me acuerdo cómo había sido Tiene menos enfriamiento Algo así, leí, la verdad La mató con la ulti Estaba de más, pero muy bien, la mató con la ulti Y en el equipo rojo, el mid está, se está viendo desde el set Para tirar todo lo que tenía en la mente Pero se sudo en top Se está pidiendo osquerosamente Y la bribe no puede hacer nada Exacto Acá dice... José dice Miren el control ward del equipo azul En el tribus de bot Lol ¿Qué carajo? En realidad si se lo saquen es un favor, ¿por qué? La precios, fui La tunea, la tunea Dale un poquito más Dale más, Saúl, un poquito Uy, es el set Uy, es el set Eh... Higgs, apareciste en el lugar equivocado En el momento equivocado Bueno Acá dice... F9 2K Altos casters Ay, lo dice por mí seguramente Así que andate, es mío Bueno, acá dice... F9 2K Alto... Alto... Creo que es la contraseña de su wifi Habría que robárselo Mierda, si le llaman acá, boludo, mierda, que debe ser Boludo de la ONU Ojo que... Lo va a matar Muy bien la Reven, me cerró el orto Bien, eh, está dando pelea la Reven, muy bien Elías me halla y dice hola Elías, te aviso que... Como operas, todavía están en partida Así que apenas terminó la partida Eh... Van a jugar a ustedes Sí, vos sabés Todo bien Sí Eh... No sé si lo tenés bastante acuerdo Que no tengo bastante acuerdo ¡CASTRE, CULADO! No hablo, no sé No sé, pero me gusta Mentira, sí, hablan así muchas veces Yo no Bueno, vos no Pero no significa que no hablan así, gordo ¡UY! ¡Salta el SAC! ¡Loco de mierda! ¡Bajo torres! ¡Y no está el...! ¡UY! ¡No está el...! ¡El...! ¡Ni está! Y el set se hizo otra kill más ¡Estás pidiendo 5-0! Uy, el SAC quedó Sí, sí, se tanqueó la vida, boludo Se tanqueó la vida Y la Jinx no tiene nada ahí Así que tiene que escapar Y tiene que defender al de la una sola Pero el set se está fideando asquerosamente Eh... A José dice Se hacen más teamfight por quitar un war Que por hacer un varón Eso es verdad Muchos hacen teamfight por... En Aram se hacen más teamfight Por agarrar una puta vida Que por pelear, boludo Por salvar la torre ¡Eh, titoso! En Aram cuando tiene que salvar la torre Se quedan girando atrás de la torre Como uno de nuestros ojos mental Ahora cuando quiera Cuando hay una vida ¡Oh! Se bajan todas las vidas Yo he tirado muchas veces Flesh para quitárselo Dios mío Y después me hacen señales Pero yo tenía la razón Porque es una vida Y era mía Esto es lab, boludo Por ello Ningún lab va a sacar al final, boludo Ningún equipo de lab va a sacar al final Si juego yo sí Pero no quiero... ¡Qué maldito! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Alto combo! ¡Está haciendo! ¡Ay, no! Si tenía vuelta y no mataba ¡Qué suerte con la curación que le tiró para salvar a Nami! ¡Muy bien! También muy bien El Z va a 6, Z ¡Qué bien! ¡El Z! ¡El Z! Che, ¿por qué se ponen nombres tan raros? J. K. T. Power dice Soy el siguiente ¿Tienes regal el culo? Ah, no sé O en 4 Creo que en 4 Miguel dice ¿Cómo dijo Próximo torneo En Aram? No No ¿Está bien bueno? No se puede ahora ¿Por qué no se puede? Por lo que leí no ¿Por qué no? ¡Uy! ¿Por qué por lo que leí no? ¡Una mierda! A la... Bien, tenés cuidado ¿Por qué? ¿Cómo estás volviendo? ¿Sabes que si está bien? ¿Está bien? ¿Por qué aparece el Z para ayudar? ¿Lo va a ayudar el Z? Z, Saltito de Moskov Lo tunea Tapate el Z para molestarlo y ayudarlo Salta de un lado para el otro tira Flash y salta por... ¡Uy! ¡Que ese Box está con la última! Que buena esquina weven me encanta ojo me aparece en la Aria y se da cuenta de que están en el azul No ¿Sí van a ir? ¿No? ¿Van a ir o no? No, va directamente hacia la river Aunque ya está lleno de Warwick Lo veste, lo veste Esquiva, esquiva Me esquivo por poquito Decido quemar Y esto, quema, 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 quema Muy bien, Ari Ay, si lo hubiera tirado una S y la tenía Capaz que lo agarraba y se quema un poco la torre No sé por qué debajo de todo No, el próximo torneo va a ser el 10 de mayo No, pero un 10 quiero dar un pelón Es que todavía no está disponible Ah, es algo que dijeron Que iban a poner Por lo que yo leí, sí O no sé si está, la verdad no recuerdo Pero tendría que verlo Igual, por ahora no O sea, vos sabés que yo quiero llegar a los 7 Yo haría un torneo de cosas De Aram Total, me chupo muy, que niña, vayas cada uno Vale menos, boludo El equipo rojo hizo Y aparte sería más O sea, ahí capaz que 4 vs 5 puede ganar Yo lo menos, voy a partida por día Poner en el cuarto, si querés, ya está 20 minutos, más que eso no dura Lo máximo que dure una partida mía son 40 minutos Más que eso no es una mierda Eh, que te iba a decir Toma, damos un segundo Perdón Eh... 8-0 8-0 Eh... Con todo el cariño Que le de para comprarte un huevo y medio Ya pasa Nami para curarlo Muy bien, muy bien La verdad es que muy bien Uy, le tiran la ulti de Jinx Se la come, se la come No le bajó nada La Nami le salvó la vida y no le dieron alquiler Muy bien La verdad es que muy bien Pero no vamos a aprovechar la torre Te avisa que no sale el... Acá el chat Ah, parla Carro Si Progresimo, chico Por lo menos, por lo menos, por lo menos Pero hay que modificarlo después Bueno, pues modificarlo Tienes que cortar ahí, que sea Para la próxima, modificarlo Hacemos un pequeño corte y modificamos ¿Por qué tal lo chico? Pero bueno Cosa de... Lo más chistoso es que... Eh... La defensa entre Youtube y Twitch Es que, eh... Twitch es más fácil Porque ponés un... Un link Y ya te dan el chat Acá al parecer actualiza el link Por eso no se ve que está puesto el chat Ay, ay, ay Porque ya... Ya... Al abrir y no le bajás nada Y lo matás tranquilamente Aunque el plástico estaba además Que te importa Muy bien, la verdad Acá dice... ¿Por qué no se ve el chat? Por lo mismo que dijimos No sabemos el por qué Elías, ¿qué estás haciendo acá? Tenés que... Estar hablando con tu team Para ya ponerse de acuerdo Para que apenas termine la partida Juegan ustedes Así que... Vaya para allá Che, déjenme un espacio boludo Porque si no lo puedo entrar Si... A parte le tengo que pasar yo el código Porque... No, porque no creo que... No sé si todos saben... Eh... Entrar a la partida O sea... Entrar a la... Ahí si... Agarran de vuelta pobre nami Pobre pobre nami Pobre... Pobre ari boludo O sea... No bastante que tiene un Z8-0 Que encima la estén gankeando SAC Permanecita tonti ¿Cómo a vuestra carita? Esto... Puso carita de moco Dicen Icopé No es maldita Report... Fancy Bueno... Ya lo reporto Lo vas a reportar Lo reportamos todo Lo reportamos todo Listo, que pierda la cuenta para siempre Y que sea... Eh... Permaban y que después se la den con mami Ojo, que la nami está haciendo focus a la de carry Mientras tanto tenemos al... A la leona que es esposa Fucuciana A la... A la... Y la nami se trae una doble La... La de leona que también está fucuciana a la de carry Pero... La... La... El... El... Uy... Que buena esquive de la E de... Ay... Ah mierda que bloqueo Ya estaba listo No trabaja nunca más Y ya... Está existida en torre tranquilamente Sin ningún problema De culo de equipo rojo El Z8 está ahí Marcando alguno de papel de ayuda Para ir a gankear al Yatsuo Y matarlo ¿Una qué? Para los chicos que están viendo del otro De los dos team que siguen Eh... No tengan miedo Osea apenas termina esta partida Eh... Ponele que entramos... Ponele que entramos 22 y... 23 y 15 Eh... Va a empezar a correr los 15 minutos A partir de que nosotros podamos en este... En estos casos bueno Es porque... Pasó esto de que... Se demoraron... Bueno... Y tuvieron unos... Inconvenientes... Pero bueno... No hay ningún problema Porque tampoco hace tanto... Osea aparte... No creo sincero... No nos va a durar... No nos va a durar... Osea 5 vs 5... Si te puede durar... 40 minutos... O una hora... Como tomaron otra vez... Ideala boludo... Ya esta... G... GWP boludo... Que... Sos soporte ahora boludo... Ya esta... Vendé todo y competí tienen el soporte... Y me vendé todo... Que no va a vender nada... Compete War... Si empecé a ponerlas por todo el mapa... Ah me tocó un Warwick troll en una partida de arranque... Y tiraron a la torre del top... Tienen bien cuidado... Porque tiraron... Todo el cascoteo... Para la River... Y encima lo peor que... Que me acuerdo que puso el puto... Fue... Tronlos de bot... No se que... Y al final terminamos... Ganando la partida... Y lo reporte el Warwick... Que raro que... Ay... Tírate... De... Yasuo... Date vuelta... Por dios... No se por que no se mando... Uy que buen salto... Ah porque no los vio... Yo hubo un tío... Uh... Tiene que salir corriendo... La... Que no la agarre... Para la Nami la quiere curar y se va corriendo... No lo pego que la van a agarrar a nadie... No lo pego que la agarre... No la agarre... No lo agarre... Muy bien... Muy bien... Muy buen ayuda... Muy buen escape... Me estoy rompiendo el pantalón... No te rompa el pantalón boluda... ¡Pero estoy aburrida! No estoy de papelito... No estoy de magólico... Bueno... Mira... 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 Oh... Exacto... Saltan para hacerse la... No está haciendo el azul... No se... Yo estoy jugando por un papelito... Están haciendo... Exacto haciendo... Y... Tienen que defender... Las equipas... Tienen que defender... Todas las líneas... Porque le están tirando... De todos lados... Ojo que... El Twitch no está afiliado... Ojo que... Ojo que... Lo mata... Sí... Estaba un poco... Estaba... El Twitch... El... Está solo... O sea... No tiene mucho que digamos... Para hacerlo... Hacer algo... Ojo que... El ser está en bot... Con la Nami... Así que... Tienen... Una vida... Que le puede dar... Bastante vida... Y... Están pidiendo ayuda en bot... Va la Ali... Para molestar... Son dos contra dos... Ya... Vamos a ver... 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 O sea... Si... Lo... Lo ayudó... Si... Es raro... ¿Por qué? Porque... Como que el equipo... Lo está aprovechando... Es como que... Están dando vueltas... Si... Y... Ha pasado muchas veces... Que le dan vueltas... Yo me estoy alejando... Eh... Sacate boludo... Es que quiero tomar agua... No tomes agua señora... Ah... O puedo querer que saquen... ¿Por qué me querés tan juntita vos? No... Porque las de junto a mi voz boludo... Ah... Perdón... No sé que era porque querías que estuviera lado tuyo... No, no... Quieres mi micrófono boludo... Si querés se lo presto... Bien... Bueno... No se lo dio nada... Bueno... ¿Quieres que te lo dio ahora? No... Bueno... Está haciendo... El saquen haciendo... El... Una vez que hago ruidos... Raritos... Nada más que estaba bostezando... Y haces mi bostez... Loco... Ya está... Términenlo... Que hay otro equipo... Me está puteando hace media hora... ¿En serio? Ah... Nada... Me siguen las puteas... Me siguen las puteas... Me siguen las puteas... No sé... Que bueno... Equip para ahí... El equipo de reposición... Demo la montaña... Demo la montaña... Sí... Un número nuevo... Actuación de río... Toda actuación de río... Eh... El Twitch no... Tiene mucha... Muy poca velocidad... El Sack se va a mandar... Su equipo no estaba preparado... Y listo... El Sack se va a mandar... Y lo pone lado del Twitch... ¡Claro que sí! Muy bien... Ojo que... Al Sack lo mataron... Pero... Tiene la pasiva... Le tiran la ulti... Muy buena... Al Sack... Ahí... Para allá de vuelta... Muy buena... Muy bien... Para allá... Ahí está... Tiene que tener mucho cuidado... Porque no queda mucho de vida... Y Laren tiene mucho manal... Que puede utilizar... Igual viene el equipo para atacarlo... Igual... Con ese quemar... Lo mataron... Y... No... 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 No pudo escaparse... Exacto... Pero está... Leona recién salió... Y Jinx... Que también recién salió... Si tienen que venir para defender... No sé si van a tirar todo... O... No creo que tienen todo... Porque no tienen maná... No tienen nada de maná... Tengo una pregunta... Sí... ¿Twitch es nena o nene? Es nene... Ah... Porque... Ojo que sale Shasugo... Va a hacer una Twiple... Va a hacer una Twiple... No sé... Pero está un poco fideo... El Shasugo para... Lo dejaron re solo... El Twitch... Lo revendieron... ¡Corre Twitch! Tirate el culo... ¡Empecé a pegarle boludo! ¡Mira los que pega! Son de estrellas de Shasugo... Ya está... Y Shasugo y Shota de Killman... En cambio... Escapan el Zag... Y la Nami... Por la... ¿Cómo no sé? Porque el Leona va a hacer... Ah... Porque es... Esa parte... Ok... Quiere robarlo... Pero le va a robar el Shasugo... No... Tira castigo... Pero no sé si no puede escapar... El Zag... Escapa... ¡Queteol! ¿What? Claro... Estaba esperando... Pensando que coso... Pero ahí viene Zed... Puedo que pase 2 contra 1... Quiere que dejan un poco de vida... Y Zed ayuda a matar al Shasugo... Para que no maten a su compañero Zag... Muy bien el Zed... ¿Por qué le dejan los piecitos... ¡Quietos, nene! Y la puta madre... ¡Porque yo me muevo mucho! Mira como va el Arting... ¡Uy! Aparece la Ari... Que le tira en la... La ulti... Le tira encantamiento... Y mata... A... El Zag... Tiene que escapar ahora con la ulti... Que no le queda más... Forma que va sin... Que le tira ulti... Le va a hacer un huevo... Mira... Pasiva de la ulti... Bien va... Shhh... Murir tiene que ver... Sin ningún problema... Me... Me... Me salió en una cajita... Lo usé... Lo probé... Lo jugué... Justo que Rios... Justo que Rios... Justo está... Para el momento en que vos la cagás... Que no podés te pasar una pared... Rios está en el momento para... Dejar lo que se te admite en directo... Y que todo el mundo se vuelve de vos... Claro que sí... Sí... Y... Y me fue bien... ¿Quién? Con Zed... Ah, sí... Sí, boludo, fue bien... Sí... O sea... Al principio no... Pero después... ¡A la mierda! Dos golpes... ¡Ya está, boludo! No... Según que no... Fue una normal... Está bien, pero aparte está bien... Uy... No, no, normal... Salí 17... Cuatro, creo... La Riven... Y el Zed... Son dos bestias... Y la Nami también... La Nami también... ¿Esas olas? ¿Solas? Olas... Ah... No soy gorda, te lo dije 20 veces... ¡Sorra! ¡Sorra! Deja de pegar... Como... Sí... Dios... ¿Por qué salta chungo, boludo? Yo soy para saltar a la dirección... ¿Qué más? Porque... Lo van a matar al Zed... Le van a matar al Zed... Le tiran a ulti de vuelta... Desapareció la... Ahí dos segundos... Doble de la Riven... Triple va a ser un triple... Se tanquea todo bajo torre... Que está en el penta... ¡Arrique no puede! ¡Arrique no puede! ¡Porque son cuatro! Le tiran a quemar al Zed... Y lo matan... La Leona mata al Zed... ¿Qué pasa con los soportes? Lo estamos matando en modo medio, boludo... Ojo que... Le queda muy poco de vida... A la Riven... Tenés cuidado... Uy... Le tiró la ulti... Y lo mató... A la Riven... Bueno... Te ha llegado a una X... Y el Twitch... Mató... Alza... Subo... Y esto ya... Victoria para el equipo rojo... Que es... Este boludo... Con esa voz de la mano... Este boludo... Alu... No... Este es Batman... Pero aquí se dos... Magólica... Y bueno... Acuérdate... Tiro... No... ¡Van a tirarlo! ¡Van! ¿Pero cuánto le queda a la torre? No le queda nada... Le queda nada... Le queda nada... No... Bueno... No se puede ser que sí... No se van a arriesgar... Eh... ¿Quién tenía que decir? A ver... No se debe tanto usar ahora a Ali... Por lo que... Por lo de perder movilidad... No se... No vi la colección... Tengo que verla... ¿Qué le hicieron a la Ali? Ni una menos... Machista opresor... Dice Nico... Que es Sat... ¿Quién es Sat? Sat... Significa triste en inglés... ¿Pero quién es triste? ¿O quién está triste? ¿O quién está triste? Vamos a poner fuego al comentario... Ahí está... Ya ponen fuego al comentario... Me chocó un huevo... A ver... Señores... Si... Quieren terminar un poco... Ya está... No se caen... No se caen... Tenga manquitas... Bueno... Tengo que limpiar... Uy... 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 Me iba a la mierda... Me iba a la mierda... Se le mataron a los dos... Muy bien... Se subió... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Está pidiendo... 5-1... Va la Nami... Y ya está... Va mejor que... La... Que... Que... ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos? ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos? No escuchas... El ADC... El ADC... El... El... El soporte... La Rive no quiere terminar... Pero el SAG no quiere arriesgar... Así que... O si se quiere arriesgar de más... O se arriesgaba muriendo... Ay... El... Listo... ¿Qué hay una forma de regalar una kill? Si... ¿Te ves? ¿Querés que empiezan a hacer eso... Y que la ganes? ¿Sabes cuántas veces puedo pedir el kill? ¿Si? Es para putearlo... Pero bueno... Yo una vez estaba perdiendo una ranked... Y... 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 Estaba re perdida... O sea... Ya estaban... Básicamente... Ya estaban en VAS... En inhibidor y todo... Y tiraron su rando... ¿Por qué? No sé... Fue una partida que estaba muy... Muy pareja... Y también una vez entramos en una partida... Que todos eran... Eran amables... Si... Y fue re raro... Vale... Este es un día de... Europa o los... Retentilo... ¿Qué culpa tienes... Sassuho con su equipo feed? Dice... No puedo hacer penta... ¿Me hacen por qué no hacer penta? En su imaginación... Si... Exacto... Que cierre los ojos... Y le haga pesta... O que... O que puede molestar... Mmm... Va Diagon... Va Diagon... Sassuho... Se roba... Se roba... Se roba... ¡Qué peor! Le tiró... Le capó la ulti... ¡Qué peor que es! Muy bien... El Sassuho... Le cagó al Diagon... Primero andaba a un equipo azul... Y... No sé si va a escapar... Ojo... Le pide a quemar... Tiene... Mmm... Va a poner por el quemar... Muere por el quemar... No, no, no muere... Si... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Es 6-1... La verdad es que es soporte... La puta madre... Juan... Henry... No... Henry... 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 En mi país... No sé... En mi país... Dice... Ganen luego... Pero van a ganar ahora... ¿Van a ganar ahora? ¿Van a ganar ahora? No quiere arreglarse más... A ver... Ya no creo... O... No sé... ¡Ay! Se regenero un inhibidor... Se van a tener que agarrar un huevo... Porque tienen que agarrar un huevo... Uy... Se cagó muriendo el Zed... Están haciendo un poco de la puta madre... Suposo que... Creo que Zed quería tirar algo... Hace así... Para allá... Ahí de vuelta... Un azul... Todos del azul... Queda la alisola... Tiene que curarse... Aparece ya subo... Me parece que va a hacer... Una edación... No sé si ya subo... O la riven... Me parece que como esta cosa... Me parece que va a ganarse a subo... Uy... Lo agarró... Lo agarró... No pega nada... Pero aguanta... El Zed... Se manda... Para matarlo... El enemigo... ¿Cómo lo empujó? ¿Eh? Ah... Se movió... Porque le tiró la ola... Pero puso el muro... Muy bien... Muy... Uy... Uy... Lo que le bajó ese golpe... Uy... Eso fue... Le tiró el corazoncito... Igual murió... Igual murió... Pero muy bien... Así que ya esto... Ahora sigue partida... Mi victoria para el equipo... No sé... No la van a... Digo... Felicitaciones del League of Batman... Por participar... Por pasar las siete rondas... Sí... Y mañana les digo... No... Pará... Y el otro equipo... Por... Dame el papelito... ¡Pero lo tenía yo el papelito! Y a Lu Akbar... Por participar... Dios mío... Dos horas... Para lanzarme... La puta madre... Así que... Ahora vamos con las siete partidas... Voy a cortar... Y de paso... Yo le tengo que pasar los códigos... Sí... Exactamente... Así que nada... ¡Ahí no me moché!